El Baixo Miño acogía una nueva fiesta del motor que tenía como centro de operaciones al bar La Molinera en Tomiño, un evento organizado con el apoyo de los pilotos del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto Jorge Pérez y Kenny Domínguez. Ambos exponían allí sus máquinas, el primero, el Clio Williams del Grupo A y el segundo, el Saxo VTS. Pero además de estos dos vehículos de competición, había otros muchos como el Evo 6 de Pedro Tapia o este Alpine. Pero además en La Molinera también había todo tipo de actividades como esta exposición de cuadros racing, este Scalestrip para los más pequeños o este simulador donde pilotos y aficionados se batían en duelo en carreras virtuales en el mismísimo circuito alemán de Nürburgring. Una buena jornada pues del motor en la que no faltaron regalos y sorpresas.